Consejal Carlos Andrés Arias, bienvenido a esta información y en inscripción ya de la doctora Dillian Francisca Toro, ya ratificada, candidata nuevamente a la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Usted como integrante del partido de la U, ¿qué concepto tiene? Bueno, muy contentos porque el acompañamiento y la respuesta de la gente fue muy positiva. Ustedes lo pueden constatar, miles y miles de personas acompañando la iniciativa a la gobernación de la doctora Dillian. Se empezó muy temprano con una eucaristía en el Señor de los Milagros, pudo llegar gente de centro y norte del Valle y aquí nos concentramos del centro para acá, es decir, en ríos de gente se colapsó la movilidad, afortunadamente el apoyo y el reconocimiento de la gente de un trabajo bien hecho. La verdad es que las campañas en esta época son muy agresivas porque usualmente acuden a la mentira, al engaño para tergiversar algo que se ha hecho. Yo quiero pedirle a toda la ciudadanía que vea qué ha hecho cada uno de los candidatos para que así pueda tomar una buena decisión, que no se deje llevar de historias o de cuentos y de fantasías que por eso es que estamos como estamos. Entonces, la doctora Dillian fue elegida como la mejor gobernadora del periodo 2016-2019 en Colombia y eso no se hace gratis, eso requiere esfuerzo y preparación. Por eso nosotros, que estamos en un valle y en una cali postrada, necesitamos elegir gente que esté preparada y sea óptima, que conozca de lo público para que nos pueda gobernar de manera adecuada. A eso hay que agregarle también a los candidatos que también presenten propuestas, muestran el plan de gobierno, que no se dediquen uno a criticar el otro. Por supuesto, la política se hace haciendo y nosotros, por ejemplo, desde el Consejo, yo puedo contarle a toda la ciudadanía que sacamos adelante el Centro de Bienestar Animal, logramos sacar adelante con ponencia mía la política pública de deporte, logramos establecer la primera inspección de policía de bienestar y de protección animal para la ciudad, logramos acabar y romper el convenio que había entre la empresa Credivalores y en Cali con esa tarjeta nefasta de crédito que era la Credi1 que tanto asfixiaba a la gente. Ese yugo, ese castigo ya se lo quitamos a la gente. Y ahora ya no es Carlos Andrés Aria, ¿no? Ahora es. Bueno, usted me lo está preguntando porque no podemos hacer publicidad política. Obviamente pertenezco al partido de la U y me correspondió el mismo número que he traído desde hace varios años, que es el 7. Entonces, ahora ya cuando podamos hacerlo, haremos toda la campaña política, pues contando cuál es nuestro número e invitando a la gente a votar por el U7. ¿Y para usted ese número es cabalístico? Bueno, es un número que nos permitió llegar hace ocho años al Consejo, además porque sí tiene mucho significado, ¿no? Siete son los días de la semana, siete son los ríos de Cali, siete son los dones del Espíritu Santo. Y bueno, eso para hablar de las cosas positivas porque también hay el 7 como pecados capitales, ¿no? Carlos Andrés, muy amable, muchas gracias. Y estamos muy atentos a su campaña. Bueno, y ya para contarles aquí una historia. Me estaba entrevistando Chiqui Vlogger y me dice, bueno, ¿y siete somos los enanos? Los siete enanos con planquete. Entonces, bueno, muchas gracias por esta entrevista y decirle a todos los amigos que nos están viendo que seamos buenos ciudadanos, saludemos, sonreamos y a que le podamos servir, hagámoslo. Eso enaltece el corazón y nos acerca mucho más a Dios.